Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, madre mía, estoy que no me lo creo, se han filtrado dos imágenes de la película de Spider-Man No Way Home, ya sabéis que en este canal no suelo dar información, es un canal más de opinión, pero es que esto lo merecía. Visto que en teoría no vamos a ver el Spider-Man en el tráiler, se han filtrado dos imágenes muy, muy tochas, una de ellas que contiene a Charlie Cox como Daredevil, bueno, como Matt Murdock, en la famosa escena que Tom Holland mencionó en una entrevista, ya sabéis en la escena que dijo Tom Holland que eran la tía May, Happy y un personaje misterioso que gracias a esta imagen sabemos que es Matt Murdock y se ha filtrado una imagen del Spider-Man, por fin vemos el Spider-Man aunque sea una imagen filtrada, yo voy a poner las imágenes rápidamente en pantalla porque sí que están tirando cuentas en Twitter por publicar esta imagen, por lo que podemos concluir con que algo de cierto tienen, no sé si las dos son reales, yo creo que la de Matt Murdock sí es real 100%, ya que coincide con un extracto del tráiler, con una parte de la casa de Peter Parker, pero la escena de, bueno, la imagen filtrada del Spider-Verse no me atrevo a decir que sea real, aunque sí que se ve muy, muy real debido a las heridas que tiene el espirma de Tom Holland, el espirma de Donald Garfield sí que es muy, muy similar en la apariencia con lo que hemos visto con el vídeo filtrado, por decir que es exactamente igual, y Tobey Maguire se ve exactamente igual que como se ve hoy en día por imágenes que hemos visto por la calle, así que es muy posible que estas imágenes sean ciertas, esperemos que esto signifique que Sony va a poner a los Spider-Man en el tráiler, ya que es un secreto a voces, y ya para mi punto de vista no tendría sentido ir ocultándolo más, no digo que salgan un montón en el tráiler, pero sí que nos dejan entender de que van a estar en la película, y a ver cuándo sacan el tráiler, esperemos que esto también le haga presión a Sony para sacar de una puta vez el tráiler de los cojones, vídeo cortito chicos, no tengo mucho más que decir, esperemos que sean reales, decidme en los comentarios si para vosotros es real, si tenéis emoción sobre este tema del Spider-Verse, y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y adiós.